Bien, estamos empezando una partidita No ha funcionado mi micrófono Y... Pues gano Hola Y eso Buen pantanazo E... Más... Es... Pues... ¡Vamos! ¡Vamos! Es... ¡Vamos! Vulo me! Valecey! Meta attempted Psssss Éτοimos Vulo me! Vulo me! Vulo me! Vulo me! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eto! ¡Búlome! ¡Né! ¡Métalhevse! ¡Llegue! ¡Mális visto! ¡Mális visto! ¡Mális visto! ¡Mális visto! ¡Né, ne, ne! ¿Más hay un problema ahí, por qué... ¡Búlome! ¡Búlome! ¡Próstos hermanos! ¿Para cumplir este reto? ¿Qué es lo que nos estamos viendo? ¡Aplausos! 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 Vamos a meterle tanta presión psicológica. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí están los del oro Que ni se entere Que ni se entere que le voy a meter ¡Flecha! Vale, vale, vale Ok Bueno pues tiene mucho lanzador de onda Esto va a ser muy malo Porque ya sabe que estoy metiendo Puro arquero Muy muy malo Muy buena Lége malisto Málista Prósoche Né Vúlume Málista Thirreftiz 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 Prósoche Lége Né Ésto Málista Lége Vúlume 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 Esos ancestros no van a hacer nada Se va a acabar antes de que Le lleve el poder de la El alto al fuego No van a hacer nada Ya se murieron Lége Vúlume Prósoche Prostegma Ítimos Vúlume Málista Eso Málista Né Né Ítimos Vúlume Prostegma Vúlume Málista Vúlume Thirreftiz Málista Prostegma Hélere Vúlume Málista Né Ísśmy Né Málista Málista ¡Malisto! ¡Prósταγμα! ¡Malista! ¡Metallet! ¡Legge! ¡Malista! ¡Ismole! ¡Está metiendo morir de calado! ¡Étimos! ¡Prósταγμα! ¡Vúlome! ¡Malista! ¡Vúlome! ¡Prósταγμα! ¡Prósταγμα! ¡Malista! ¡Vúlome! 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 ¡Malista! ¡Vúlome! ¡Vúlome! ¡Malista! ¡Malista! ¡Vamos a meter unas cuantas catapultas! ¡Prósταγμα! ¡Vúlome! ¡Metallet! ¡Étimi! ¡Né! ¡Étimo! ¡Étimo! ¡Ésto! ¡Né! ¡Vúlome! ¡Vámos! ¡Étimo! ¡Vúlome! 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 ¡Próséche! ¡Né! ¡Vúlome! ¡Lége! ¡Né! ¡Étimo! ¡Né! ¡Vámonos! ¡Né! ¡Vámonos! ¡Sí! Mi territorio. ¿A dónde vas? Tú sola. Cáculo! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ok Madre mía ¡Eso! ¡Eso! ¡Vúlome! ¡Eso! 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 ¡Próestagma! ¡Sí! ¡Próeseche! ¡Malicidad! 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 Leità... ¡Próestagma! ¡Malicidad! ¡Malicidad! ¡Yes ¡Prostagma! ¡Étimos! ¡Máreta! ¡Vúlome! ¡Máreta! ¡Étimos! ¡Prostagma! ¡Metales! ¡Máreta! ¡Prostagma! ¡Izbole! ¡Legé! ¡Vúlome! ¡Vúlome! ¡Máreta! ¡Prostagma! ¡Izbole! ¡Legé! ¡Vúlome! 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 ¡Neg! ¡Legé! ¡Salud! ¡Vámonos! ¡Máreta! ¡Prostagma! ¡Kalós! ¡Prostagma! ¡Étimos! ¡Esvolí! ¡Esvolí! ¡Gracias! 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 Calor, mágico Proceje Panic, orzós Como no puedo usar el coloso, lo voy a matar Osame, ready? No, no Teedy Prosiché Si sweet Teedy ¡Gracias! No, pero bueno ya estás aquí No, 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 no No, 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 esto ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Eso es el arquero! ¡Se rindió! ¡Uy uy uy! Mira que tenía a sus aldeanos Tal vez hubiera sido buena opción Poner un muelle rapidísimo Meter aquí unos cuantos ejes militares Y radear ahí a esos Listo Reto cumplido